¡Mierdi decoraciones en Minecraft! ¿Veis? Porque estoy en modo creativo, pero vosotros ponéis aquí escalerillas, vais subiendo, subimos y lo ponemos. ¿Y para qué esto? Pues esto es más que nada para decorar. Bueno, como todas las decoraciones. Y yo lo que os recomiendo poner... Bueno, Isaac me lo presentó así, con estanterías y ya está, pero yo os lo presento de una forma diferente. Que sería poner aquí abajo, por ejemplo, tiestos. Ponemos tiestos. Y encima ponemos, yo qué sé, pues lo que sea, lo que podamos poner. O flores, o no lo sé, lo que vosotros queráis. Yo, por ejemplo, pongo flores y semillas. Bueno, más que nada porque no se pueden poner más cosas. Y después, ¿veis esta parte de aquí que queda suelta? Lo que quedaría bastante chulo, pero bueno, eso desaparece. Es cuando estáis aquí, le dais a la Q, y ¿veis que lo tiráis? Pues lo ponemos ahí encima y se soporta. Bueno, nos costará un poquito ponerlo, pero queda muy chulo. ¿O no? Yo creo que sí. Yo creo que puede quedar chulo. Bueno, ahora es porque estoy en el creativo y diréis, oh, pero esto es más fácil. Bueno, ahí arriba ya veis que no se puede poner. Pero, queda muy chulo, la verdad. Y si es vuestra casa, y bueno, no sé, puede estar muy bien. También podéis ver que, por ejemplo, así no queda muy bien. Como quien dice con... Con areniscas, que no me salen a veces las palabras. Pero detrás, si ponemos areniscas, seguramente quedaría mejor. Aquí, por ejemplo, más de lo mismo. Ladrillos. Pero si... Pero si... ¿Veis que ahora? Lo tengo que poner bien, así. Pero, si detrás ponemos bloques de ladrillo, en este caso, nos quedaría mucho mejor y nos quedaría bastante bien. Así que, chicos, esta es la mini decoración de hoy. Aquí, ¿qué es un buzón? Pues, un cofre y una baña. Y ya está. Es así sencillo. Esa es la mini decoración que me ha traído Dani. Que, la verdad, es muy sencilla y me gusta. Porque yo lo que busco son mini decoraciones útiles. Y esto lo es. Es una mini decoración que la pones en tu puerta y, bueno, viene el cartero, deja las cartas y se pira. ¿Veis? Como aquí. Entonces, es muy útil. ¿En qué consiste? En una valla y un cofre, como ya he dicho. Y es muy sencillo. Es muy fácil. Y es muy corto de explicar, porque es que no tiene otra cosa. Espero que os haya gustado. Espero que le deis al like, a favoritos, os suscribáis si no lo estáis. Y yo creo que os puede gustar bastante. Entonces, traeré más mini decoraciones. Así que hasta la próxima. Adiós.